Hoy yo quiero homenajear A una mujer luchadora A ti, mami Carvela Que Dios te tenga en la gloria Todos tus familiares Mantienen viva tu memoria Siempre te recordaremos Como una mujer alegre Con gusto nos reunías Por allá en los claveles Vernos a todos contentos Era el mayor de tus placeres Fuiste una madre adnegada La alegría de la familia ¿Cómo olvidarte, Carmela? Si eres quien nos dio la vida Yo sé que estás en el cielo Y desde allá un ángel nos cuida Fuiste una madre adnegada La alegría de la familia ¿Cómo olvidarte, Carmela? Si eres quien nos dio la vida Yo sé que estás en el cielo Y desde allá un ángel nos cuida Fuiste una madre adnegada La alegría de la familia 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 Y sigue alzando tu vuelo Mil gracias, mami, Carmela Mi pedacito de cielo Gracias, mami, Carmela Disculpa! Gracias por ver el video.